Desde Santa María, Usulután, El Salvador, para el mundo, somos RH Digital Internacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días amigos que están a través de RH Digital Internacional. Hoy nos hemos dirigido hacia la principal entrada de Usulután, mejor conocido como el Granero de la República a nivel nacional. Me acompaña mi compañera Roxana y por supuesto Mauricio detrás de cámaras. Claro que sí, buenos días a usted que está ahí. Gracias por estar siempre al pendiente de nosotros. Y pues nos hemos venido, como ya les decía Leslie, al Granero del Salvador. Nos hemos venido a Usulután y pues ese es el ambiente que a esta hora de la mañana se está viviendo en lo que es Usulután, en la entrada del cementerio de Usulután. Este es el ambiente que se vive, pues podemos ver que un día lunes es un ambiente bastante transitado por las personas, ya que vamos iniciando semana con esa buena energía, con todos esos buenos ánimos. Y pues aquí estamos nosotros también desde temprano trayéndole un ambiente a usted para que pueda conocer, pueda ver el panorama. Tal vez a muchos le traerá recuerdos de cuando usted vivía por acá o se conducía por estos sectores. Así es, así como dice mi compañera Roxana, pues un día lunes, ¿verdad? Hemos amanecido con todas las energías positivas, con toda la buena vibra. Y pues ya ve, ¿verdad? Nosotros como RH Digital Internacional, pues llevándole este pequeño video para que usted se dé cuenta de lo que es el movimiento tanto vehicular a tan tempranas horas, ¿verdad? Y la verdad, pues amaneció bastante fresco. Ya sabe que Usulután se caracteriza como un lugar cálido. Y pues nosotros aquí estamos. Hoy amanecimos bastante frescas, la verdad. Una mañana bastante heladita. Y nosotros aquí con toda la buena vibra, con toda la energía, pues llevándole, ¿verdad? Un poquito de nuestro pequeño Usulután para que usted esté siempre al tanto, pues ya que usted a lo mejor ya no se encuentre acá, ¿verdad? En El Salvador y pueda siempre apreciar estas bellas imágenes de su querido El Salvador. Y por supuesto, ahora estamos disfrutando de la bella entrada de nuestro querido Usulután. Claro que sí. También algo que queremos compartir con ustedes es que en el departamento de Usulután se encuentra lo que es el Estadio Sergio Torres. Tal vez muchos aficionados ahí de lo que es Luis Ángel Firpo. La cuna de los pamperos. La cuna de los pamperos, claro que sí. Usulután es caracterizado por eso, también por la cuna de los pamperos. Sabemos de que en un tiempo estuvo en primera división y pues qué placer, ¿no? Este, tener aquí el Estadio Luis Ángel Firpo. Sabemos de que tenemos bastante seguidores, aficionados de Luis Ángel Firpo o la furia pampera también. Así es. La famosa furia pampera. Y así es, aquí está la cuna de los pamperos, claro que sí. Y pues nosotros aquí estamos siempre con las buenas vibras, con mi compañera Roxana, pues hablándole un poquito de nuestro Salvador. Y también pues tenemos entendido que en Usulután las fiestas patronales se celebran en el mes de noviembre en honor a Santa Catarina de Alejandría. Así es, así que pues nosotros sabe de que siempre nos informamos bien para llevarle pues una buena transmisión a usted y usted pues esté enterado de todo lo que está pasando. Claro que sí, sabemos de que las fiestas de Usulután se ponen bastante buenas cuando ya se llega a noviembre. Todos los que son usulutecos o los de sus alrededores están pendientes para venir a disfrutar de las fiestas en honor a Santa Catarina de Alejandría. Y también algo que interesante era que aquí en Usulután, ¿por qué le llaman el granero de El Salvador, Leslie? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se cultiva. Que comenten ahí. Vamos a dejarles entonces ese interrogante ahí que comenten. Nosotros sabemos por qué, pero se las vamos a dejar tal vez ahí más alguno de los que está ahí pendiente de nosotros. Nos comenta el por qué le llamaban el granero de El Salvador, por qué le llaman así a Usulután. Así es, así que nosotros pues ahí le dejamos verdad ese interrogante para que usted también pueda interactuar con nosotros. Nosotros queremos pues también que usted forme parte de esta bonita mañana con los amigos de RH Digital Internacional, puede interactuar y queremos salir de esa duda. Nosotros ya sabemos, pero queremos que ustedes también opinen, que nos digan por qué a Usulután le llamaban el granero de la República. Y tenemos comentarios, dice Alicia García, qué guapa, bendiciones, dice, vaya Roxana, ya ves, ni por qué no nos hemos bañado ahora, ¿verdad compañera? Es que lo que usted no sabe es que nosotros estamos acostumbradas a ese clima ya cálido y todo, pero ahora el clima amaneció bastante fresco y que a uno ni ganas de levantarse nos da. Pero nosotros aquí andamos con todos los ánimos desde muy tempranito para llevarle a usted un poquito de entretenimiento. Yo sé que a muchos les traerá recuerdos de cuando se conducían por estas calles. Sí, así es, así que nosotros pues siempre llevándole estas buenas imágenes ahí pues el camarógrafo Mauricio, nuestro compañero Mauricio. Ahí está siempre, ¿verdad? Detrás de cámaras a lo mejor pues ahorita no lo va a poder saludar porque anda bastante ocupado llevándole esas buenas imágenes, esa calidad de imagen, ese video para que usted pues tenga un poquito de recuerdo de cómo es la entrada principal de Usulután y para que vea también el tráfico vehicular que se encuentra a estas horas de la mañana. Algo también, algo bonito es que Usulután también cuenta con la mejor playa del Salvador, es Playa El Espino. Claro que sí, muchos quizás allá cuando se venía la época de Semana Santa se iban a disfrutar y decían, no, nosotros nos vamos para Usulután porque ahí está la mejor playa y se iban derechito hacia Playa El Espino. Sabemos de que esas olas son sabrosas cuando a uno le pega, uy, y más el solecito ahí, ese ambiente. Lo único que a muchos no les gustaba quizás ha de ser cuando iba usted por ese camino ahí por las curvitas. Eso quizás, a lo mejor eso es lo que a muchos no les va a gustar, pero yo sé que les traerá bastante recuerdos y pues como ya les mencionábamos nos encontramos en el granero del Salvador, en Usulután. Aquí, ¿qué tal? Y nos pasa llevando un vehículo. Nosotros aquí estamos siempre llevándole un poquito, no nos estamos arriesgando tanto, o quizás sí, pero no. Aquí siempre estamos con todas esas buenas energías. Tenemos comentarios, dice Freddy Salemán. Saludos, amigos. ¿Y hoy por dónde vamos? Ay, hoy nos hemos venido, Freddy, hasta Usulután a mostrarles un poquito de ese querido departamento. Dice Alicia García, porque allí era el antiguo granero, creo. Sí, así es. Viste, viste, te dije. Les vamos a llevar pues un pequeño video. Yo le dije a Roxana, les vamos a poner ahí interrogantes para que ellos también puedan interactuar con nosotros. Y ya ve, ahí Alicia ya puso porque cree que era el granero antes. Y así es, pues nos comentaban de que aquí en Usulután antes se cultivaba lo que era el maíz y también el algodón, los frijoles. O sea, todo salía de aquí en Usulután y entonces por eso es reconocido como el granero de la república a nivel nacional. Y nosotros, claro que sí, orgullosos de ser usulutecos. Claro que sí, era el primer reproductor en maíz, en algodón y pues eso, por eso es que se le llama el granero de la república. Y bueno, pues para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por estar ahí pendiente. Y pues manténgase pendiente siempre de nosotros. Vamos a llegar hasta acá deseándoles las mejores bendiciones a usted que se encuentra ahí en casita. Y pues gracias por estar pendiente de nosotros. Vienen más sorpresas, vienen más sorpresas. Así que quiero que usted siempre esté pendiente de nuestra página. Porque ya dentro de poco vamos a volver a retornar con un nuevo video para que a usted también le vamos a llevar unos bellos recuerdos siempre de Usulután. Así que usted esté pendiente y nosotros les vamos a decir bendiciones para todos. A esta hora de la mañana, vemos que desde muy temprano las personas, Leslie, se vienen con su venta a lo que es el sector del mercado, porque aquí nos encontramos cerca del mercado regional. A un costado lo tenemos y pues ya las personas se vienen desde muy temprano a disfrutar también de este ambiente, este calorcito que se vive a esta hora de la mañana, porque nosotros hace un rato estábamos con bastante frío, algo aquí bien fresquito, pero ya a esta hora ya se va sintiendo el calorcito, ya nos vamos acercando quizás a las 10 de la mañana. Sí, así es, así como les dice mi compañera Roxana, nos encontramos pues aquí en el sector, donde pues la verdad bastantes personas desde muy tempranito vienen a agarrar pues ya su venta, y la verdad ellos vienen y agarran la fruta bastante fresca, la verdura también, y pues siempre, verdad, como nosotros como buen salvadoreño nos caracterizamos como siempre luchadores y querer salir adelante, y las personas desde muy temprano, desde buena mañana, andan ya con su venta, y como también les estaba comentando mi compañera Roxana, está haciendo ya bastante calor, y usted sabe de que un solután se caracteriza como un lugar bastante cálido. Entonces nosotros tempranito veníamos con Roxana y le decía yo, está haciendo frío, pero ya pues ahorita ya se va acercando lo que es las 10 de la mañana, y pues mire, este ambiente, la verdad con bastante calor ya, pero un ambiente bastante agitado en cuanto al tráfico y las personas, que desde muy tempranito andan pues ya verdad con su venta para recibir el pan de cada día. Claro que sí, Leslie, y por supuesto que es de ser una de las entradas principales de nuestro querido uso luta, es por eso que es bastante transitado por las personas, ya que también aquí las personas que viajan en buses, en transporte público, ellas se vienen desde muy temprano aquí a agarrar las rutas que conducen hacia San Miguel, hacia Santa María, Santa Elena, San Rafael. También, así como estaba diciendo mi compañera Roxana, bastantes personas pues en el sector de la despensa, aquí las personas que son un subluteca van a decir, allá en la despensa vamos a ir a esperar el bus, le dicen, ah pues para ahí se van, van a agarrar el bus que va para San Miguel, el tránsito, San Jorge, San Rafael, Ereguéquín, Santa María, en fin, ahí pasa siempre la ruta de los buses, verdad, y pues bastantes personas siempre se vienen desde muy tempranito, y dicen, vámonos para el mercado, dice, hasta traer la verdura bastante fresquita. Bueno, bienvenidos a todos los que están conectados a través de Reaxe Digital Internacional para el Mundo, tenemos comentarios compañeras, Hermina Costa dice, saludo desde San Salvador, desde San Salvador, dice, allá anda Hermina Costa, miren, con todo, así es que saluditos a ella, Yasmina Escobar dice, saludo señorita, ahí está nuestra gente conectada, así es que en esta hora estamos precisamente los pilotos, queridos amigos, vemos a nuestra gente, por ahí está la venta de francés, por ahí está la venta de tamales, ahí podemos ver las verduras, podemos ver de todo compañeras, en esta preciosa mañana, así es que nos vamos a ir por acá, en este sector, ya que se están rostizando ustedes por acá, porque esto está caliente, mi gente, realmente Usulután se caracteriza por eso, un lugar bastante caliente, porque hay tiempos, por supuesto, cuando viene, cuando viene en la humedad, de repente usted siente que el cambio, ¿verdad Brusco? Eso es lo que les estoy mencionando a ustedes en este momento, por allá, ya voy a dar algunos enfoques de la venta de tamales, ¿se acuerdan ustedes de la tienda Galo, por acá, la primera? Por supuesto, ¿verdad? Así es que, este lugar está bien bonito, yo sé que a muchos les va a traer recuerdos, les va a atraer mucho, muchas vivencias a ustedes que están ahí pendientes, queremos mencionarle de que Usulután existe lo que es la humedad, por eso, hay otros lugares que es caliente, seco, pero acá, precisamente en Usulután, es muy distinta la situación, así es que, aquí están nuestras compañeras con todo, ya sintieron, ¿verdad? La presión, la calor ahorita. No sé qué, eso le estaba comentando ya, Roxana, que está haciendo un calor, pero bastante fuerte, ya empezamos a sudar, ya nos empezamos a deshidratar, ¡qué barbaridad! Claro que sí, es que conforme van pasando las horas, ya se va acercando ese calorcito que caracteriza a la ciudad de Usulután, y pues, como ya les mencionaba mi compañera, aquí las personas desde muy temprano, Leslie, se vienen para emprender, porque sabemos que también aquí en Usulután es caracterizado por el emprendimiento de las personas también, ya que las personas siempre de una u otra manera buscan salir adelante. Bueno, así como datos históricos, quiero mencionarles de que acá es conocido como el obelisco de los pilotos, donde se venían y se reunían casi la mayor parte de los alumnos, bueno, sex-alumnos del Instituto Nacional, donde esperaban el bus, la coqueta. Así es que son datos históricos, realmente, que nosotros podemos mencionar, queridos amigos, ahí dice Morena Pariagua, Bello Usulután, estamos desde los pilotos, mi gente, ustedes que están por ahí, junto a nuestra compañera, Roxana Moreno y Leslie Enríquez, desde el centro, bueno, estamos cerca del centro de Usulután, desde lo que es la entrada principal de los pilotos, conocido como el obelisco, acá en este lugar de Usulután, en El Salvador. Sí, así es, pues ahí, ¿verdad? Mauricio nos está abriendo un poco de datos históricos de lo que es aquí, ¿verdad? Los pilotos, nosotros con Roxana lo conocemos como los pilotos, ¿verdad? Claro que sí, nosotros lo conocemos como los pilotos, pero la mayoría de Leslie quizás allá en un tiempo lo conocían más simple, más acá, pero ahora como podemos ver, como van transcurriendo los años, conforme van transcurriendo, el lugar ha mejorado, porque hemos visto de que ya ahora acá hay espacio donde puede venir a sentarse un rato, poder charlar, o poder venir a disfrutar de... Yo sé que a muchos les gusta estar rodeada de este ambiente, de ver quién va, quién viene, como dicen, entonces aquí, claro que sí, aquí puede venirse para que pueda disfrutar también, y venir a aprovechar las cachadas también, porque aquí pasan... Bueno, como dato histórico también, esa entrada que estoy enfocando en este momento es donde conducía lo que es la ex terminal de buses. Estos son datos históricos, realmente, la terminal hoy se encuentra en otro sector, que la terminal de los buses que conducen hacia San Salvador, la 300, todo, bueno, hay otra terminal que conduce a lo que es la zona norte de la cabecera departamental de la insulita, y hay mucho que mencionarles a ustedes, realmente yo sé que esto les va a traer un bonito recuerdo junto a ustedes que están ahí pendientes, compartan, si ustedes les gusta, suscribanse, manténganse ahí conectados, ya que vamos a estar llevando otras imágenes. Así es, amigos, así como estaba diciendo ahí, ¿verdad, Mauricio? Pues estamos viendo de Chizurután para las personas, pues, que ya se encuentran en el exterior del país, ya se están dando cuenta de que ha cambiado mucho, ha cambiado mucho porque estamos viendo, ¿verdad? de que antes ahí era la terminal para los buses de San Salvador, estaba comentando Mauricio, y pues ahora ya se encuentra en otro sitio, aquí al centro de Insulután, donde nosotros estamos justamente, antes no estaba, o sí estaba a lo mejor, pero lo remodelaron. Y por eso a lo mejor ustedes decían, no, es que veo raro Insulután, pero es porque van cambiando las cosas, y pues así como decía mi compañera Roxana, usted puede venirse para acá, para el centro, a disfrutar del ambiente bastante caliente, con un calorcito bastante rico, venga a aprovechar las cachadas, claro que sí, también a tres por un dólar, dice usted, ¿qué espera? Usted véngase, y también venga a traerse su verdura y su fruta bastante fresca. Bueno, tenemos a Freddy Salemán, dice, lo bello de Insulután, gracias Freddy, que está pendiente por ahí, nos encontramos en el sector de los pilotos, en este lugar muy bonito, disfrutando juntamente con ustedes, así es que yo no sé cuántos los que se recuerdan que iban para Lino, para el Superior de Comercio en aquel entonces, se venían para acá, para el sector de los pilotos, a esperar los buses que llevan, y todavía, todavía, allá lo que usted está viendo al fondo, es el sector de la despensa, donde era la parada de buses, de lo que conducía, por supuesto, al tránsito, los que iban para San Rafael, los que iban para San Jorge, los que iban para el Ereguayquí, Santa Elena, y así, sucesivamente, así es que, agradecemos a todos por estar pendientes, vamos a continuar con más imágenes, pendientes a todos. Claro que sí, quédense con nosotros, que todavía nuestro día no ha terminado, y apenas vamos empezando, para llevarles un poquito a ustedes, de entretenimiento, ya sabemos, a muchos les traerá recuerdo, y pues, para finalizar, nos encontramos en lo que es conocido, una de las entradas principales, hacia Usulután, que es los pilotos, y pues, vamos a llegar hasta acá, deseándoles, muchas, pero muchas, bendiciones.